A quien le puede asustar las ratas de la costanera Nunca se debe tomar la sorpresa de la botella Te regalé la rana, vené y me la devolviste después Vos nunca vas a aprender que me perdiste cuando te gasté Y el que rompe paga, y el que rompe paga Y el que rompe paga, y el que rompe paga Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Porque el que rompe paga, y el que rompe paga Y el que rompe paga, y el que rompe paga Y el que rompe paga Y ahora con quién te vas a quedar Vas a bailar con la más fea Y en tu sofá me vas a ladrar Mi perra laica soy la más perra Te regalé la rana, vené y me la devolviste después Vos nunca vas a aprender que me perdiste cuando te gasté Y el que rompe paga, y el que rompe paga Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Porque el que rompe paga, y el que rompe paga El que rompe paga, y el que rompe paga Me las vas a pagar 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 Es tan injusto que vos tengas más Es tan injusto que vos tengas más Y el que rompe paga, y el que rompe paga Y el que rompe paga, y el que rompe paga, y el que rompe paga toda Vaya дух y deputado Y el que rompe paga, y el que rompe paga了